¿Cómo están, querida gente? Espero que se encuentren muy bien. Este Shabbat tenemos la playa de Yoftim. Jueces y policías vas a poner en todas tus ciudades. Esto nos enseña que la persona necesita tener un sistema legal, un sistema de justicia, y además necesita tener un sistema de policías que ejecuten, que hagan que se cumpla, porque a veces el ser humano nos dicen algo, nos recomiendan algo y hacemos otra cosa. Entonces es muy importante también un policía, alguien que nos obligue, por cierta manera, a hacer lo correcto, lo que diga el juez. Además, nuestros sabios explican que Yoftim Belloterim, Titen Lejar, de Jorge Areja, policías poner en cada portón, es Yareja, dice tu portón, que se refiere a nuestros portones, nuestros ojos, nuestras bocas, etc. Todos los portones del cuerpo que tengan un policía. En especial la boca. ¿Cuántas veces la vida, y ahora más que nunca, nos pone a prueba? Nos mueven, nos cambia de planes, nos enloquecen, extrañamos la rutina. Y a veces hasta nuestros propios amigos, familiares, se meten en nuestras vidas, no confían en nosotros, nos mueven el piso. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Me mojé, mojé a los demás, me quedo con menos. Y esta, no pasó nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Los dos pasaron por lo mismo, a los dos lo molestaron, a los dos lo movieron. Esta abrió la boca. Y esta se quedó callada. No para siempre, aunque sea un ratito, esperá un poco, esperá que pase la furia. Y después hablá. Así vas a aprovechar y a disfrutar tu hermosa vida. Chicos, hay muchos. Seamos grandes. Shabbat, shalom.